Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Cada día debemos actualizarnos en temas educativos, recordamos la máquina de escribir y ahora las computadoras que agilizan todo el trabajo, según la licenciada Jacqueline Ruano, directora departamental de educación. También era exigido por el Ministerio de Educación. Gracias a Dios, pues día con día nos vamos actualizando y debemos actualizarnos todos y esto pues beneficia porque prácticamente en algunos procesos pues utilizaban prácticamente lo que era la máquina de escribir y venía pues tal vez a trazar un poquito los procesos y pues día a día nos vamos innovando lo que viene pues a beneficiar también a todo el municipio y departamento. En Semuca, específicamente en Jalapa, prácticamente se le da la oportunidad a todos los jalapanecos que se estudian de forma de bajita. Exactamente, pues derivado a este apoyo que nos estamos brindando, tanto el Ministerio de Educación como las municipalidades en sí, se va adaptando a los ambientes, ¿verdad? porque no podemos tener una población muy alta en un ambiente que en algún momento puede ser muy pequeño. Entonces nos vamos adaptando según los ambientes con los que nos pueda proporcionar las municipalidades.